Lo primero que voy a decir del fernet con coca es algo que es muy importante, como si va a hacer un gin tonic, que me gusta de preparar tragos. Es muy importante la cantidad de fernet que pongas. Porque si vos ponés un poquitito, te lo come el hielo y la gaseosa, ¿entendés? Entonces, ya les doy un dato. ¿Usted sabía eso? ¿Vos sabés hacer fernet? Claro, es muy importante. No, no, pero es más que eso. La medida tiene que ir. Ve acá, mire. Si usted va a hacer esto... A ver, Marci. Pasame la botella, mirá. Para que vean, esto no se debe hacer. A ver. 70-30, ¿eh? Ah, papá. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, pará, Marci! ¡Tanto! No, es mucho, Marci. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Es mucho, Marci! Perdón, ¿qué dice? ¿Pero qué más es no, no? No, no, es mucho, Marci. Es mucho, es mucho. ¿Cómo? Ah, es muy fuerte. Si no lo probaron, ¿lo va a probar usted? No, 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 no. Pásenme la gaseosa. No, tenés que ponerlo. Marci en el hielito se tira para que haga la espumita al final. Metele fuerte, metele fuerte. Tiene mucha gracia alcohólica. No, quiero con espuma yo. Metele fuerte, metele fuerte. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo lo hace? ¿Qué gracia alcohólica tiene, Paré? No tiene nada de graciosa. Ahí está, un momento. No, pobre, pobre, pobre. Pruébelo, pero, o sea, con ganas, porque si no, ¿eh? ¿Lo tiene que revolver? Claro, hay que revolverlo. Con el dedo que sea, Marci en el momento. Último, con el dedo, no, 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 con el dedo, no, no. Sí, con el dedo, con el dedo, dale. Con fe, Marci en el dedo, con esperanza. ¡No, Marci en vivo! Está perfecto. Éntrele. No. Hagan, no un fondo blanco. No, a ver si. Tiene que llegar hasta el final del programa. Le voy a poner la marquita, hasta ahí. Pero Ferro, toma el gol. Siempre tengo un control de alcoholemia antes de llegar a casa. Acá tiene control de alcoholemia, justo acá, en la salida de la provincia. Bueno, pero a ver, se queda cuatro o cinco horas acá, le damos una botella de agua y después pasa. Que duerma acá. Para mí es 70-30, a mí me gusta el Fernet, ¿eh? Pero 70-30 es lo que acabo de hacer. No, no, no. Esto, 50-50. 50-50. 50-50. Sí, Marci, le metiste mucho. No, que tenés que conducir ahora. Acá hay un cordobel. Pero a ver, pruébelo. Para mí, ahí es el trago. Si no, se siente un gusto. Métale, métale con ganas. No, no, no. ¿Por qué con ganas? Pobrecito. Traigo un poquito, Marci, a ver. Espectacular. No, muy fuerte. Tiene razón. Pero pensé que iba a ser espectacular. Es riquísimo, pero muy fuerte. No, en serio. Caigo. ¿Cómo? Caigo rápidamente. Te quiero, Jopé. Perfecto. Mis hijos se me lo daban así a mí. Gracias. 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 Gracias.